Buenas tardes a todos, mi nombre es Galdino Martínez, vengo de Estrella TV, Los Ángeles. Estrella TV, Los Ángeles. Yo traigo una propuesta de que ahí donde usted iba a construir, o se iba a construir más bien el aeropuerto hundido en Texcoco, pudiera construir la gran Tenochtitlán. A imagen y semejanza de lo que un día fue en aquellos antepasados, esto funcionaría como un tipo Disneylandia en recaudar dinero. Pero sería una parte muy importante para el turismo que venga a México. Es un poco más profundo el significado de volver a construir esa nación que hoy estoy parado justamente, en donde se enterró con nuestras propias manos. Sería importante desenterrarla con nuestras propias manos y poderla hacer en ese lugar, por las características que tiene, se pueden poner las canoas, sus calles, sus templos. Y si una profecía en aquellos años le amarró las manos a Moctezuma, decía que lo que debió de haber pasado, pasó y así pasó. También hay otra que creo que es de su tierra, que dice que en el, bueno, en este caso creo que usted se equivocó por un número, porque dice que en el 2012 comienza la quinta era o el quinto sol y usted va en la cuarta. Una propuesta. Sí, pues si te parece, hay un equipo trabajando en la utilización, en el buen uso de todos esos terrenos, donde se iba a construir el aeropuerto, en Texcoco. Va a ser un área natural, protegida, pero sería bueno que hablaras con los responsables. Es de Conagua y es el arquitecto Iñaki. Le vamos a pedir que te escuche y que se analice, porque hay bastante superficie. Se están recuperando lagos y se van a crear áreas de recreación, de deporte, pero no se descarta lo que tú estás planteando. Es solamente una pequeña observación y esto serviría para que en el dinero que se recauda en esto, porque los turistas que vienen dejarían mucho, cada comunidad o pueblo originario o pueblo madre podría rehacer su antigua ciudad. Entonces, ahí trabajarían pueblos y culturas originarias en esos lugares y sería muy importante porque ahí podrían hacer sus artesanías y tuvieran que hacer una reestructuración de todo lo que se está haciendo para adaptarse a la nueva era. Pues tomamos en cuenta tu propuesta. Gracias. Y muchas gracias. No, de nada. Pero sí me gustaría que se estableciera comunicación, que tú estés al tanto de la recuperación que se está haciendo de todo ese espacio. Sí, estoy al pendiente. Lo más difícil es la actividad que ahí se va a realizar, porque los shows y los espectáculos tendrían que ser de acuerdo a la era si esto se hace. Pero claro, es solo un sueño. Gracias.